¿Y si el gerente está mentalmente ido? Un buen gerente es consciente de sus limitaciones para cumplir los objetivos propuestos. Por eso se rodea de quienes tienen las habilidades y fortalezas para construir equipo y sacarlo adelante. Columna, Eduardo José Victoria Ruiz Los desastrosos episodios de esta semana que comenzaron con la retención de María Elviz Mesa, la niñera del hijo Laura Sarabia, y que determinó su salida del gobierno y la renuncia a la Embajada de Venezuela de Armando Benedetti, no concluyen. El viernes en la noche fue encontrado sin vida el coronel Oscar Dávila, investigado por la práctica de polígrafo amarelo, en un proceso donde la pregunta es ¿Quién solicitó hacer el polígrafo? ¿Quién ordenó chuzar los teléfonos de las empleadas? Las grabaciones conocidas muestran deslealtad, ordinariedad, resentimiento, que nos hacen prever que vienen muchos destapes en el horizonte y todo esto se está dando en un gobierno que no lleva ni un año. Muchos hacen la analogía con el proceso 8000 y con los detalles del gobierno Samper, siempre recordado por la financiación irregular de la campaña y porque estuvo cuatro años defendiéndose para conservar el poder. Yo me iré por otro lado invitando a recordar el gobierno de Virgilio Barco, donde la lealtad y la gerencia técnica fueron ejes de su equipo. Recordemos que Barco fue diagnosticado con cáncer y a mediados de su gestión comenzaron a hacerle evidentes los síntomas de Alzheimer. Un gobernador de un importante departamento me contaba que él llamaba al presidente y la llamada se encauzaba hacia el secretario general de la presidencia, Germán Montoya, quien resolvía con eficiencia todos los requerimientos que llegaban al gobierno central. Jamás se notó en términos de eficiencia gerencial la ausencia del presidente. La razón había lealtad y calidad profesional en el equipo. Germán Montoya era un destacado empresario paisa, fundador de GM Colmotores, quien a los 66 años aceptó ser la mano derecha de Barco. En ese equipo de amigos y gerentes incondicionales se sumaron, entre otros, Gustavo Vasco, Fernando C. Pea Ulloa y hasta el capellán de Palacio, nuestro inolvidable Fray Luis Javier Uribe, que tenía condiciones profesionales óptimas como lo vimos cuando dirigió la Universidad de San Buenaventura en una de sus mejores épocas. Ese Sanedrín, como se le llamó, no llevaba agenda propia. La suya era la de un gobierno que orientado por Barco manejaría el esquema de gobierno. Oposición pero con la impronta de eficiencia como la había demostrado cuando fue alcalde de Bogotá, logrando la transformación física institucional de la capital del país. ¿Cuánto debería Petro aprender de esta trayectoria de quien detentó esas posiciones y contrario al presidente de hoy, quien por donde pasa deja huella de buena oratoria de balcón pero pésimo liderazgo al interior de su equipo? Mal ejemplo en su conducta personal, en el manejo de su agenda, en la atención a sus ministros y a los temas nacionales. Un buen gerente es consciente de sus limitaciones para cumplir los objetivos propuestos, por eso se rodea de quienes tienen las habilidades y fortalezas para construir equipo y sacarlo adelante. Un reto tan grande como liderar el país no se logra con una mano derecha de 29 años ni con aliados reconocidos por su afición, a licor y a las drogas y mucho menos, con expectativas de lucrarse con base en la gestión pública. Para hacer historia se requieren objetivos nobles y cumplibles, diseñar la estrategia adecuada, lograr la estructura pertinente y seleccionar excelentes seres humanos y con las calidades profesionales requeridas para hacer realidad ese propósito. Un buen equipo comprometido y liderado puede lograr como lo hizo Barco a pesar de su Alzheimer. No estoy seguro que lo logre preto con su megalomanía, desorden de vida y una colcha retazos burocrática, diseñada para que se hagan venias a su egolatría descomunal.